La república de Mozambique es un país ubicado en el sureste de África y que tiene límites por el norte con Tanzania, con Malawi, Zambia y Zimbabue por el oeste y con Eswatini y Sudáfrica por el sur, además está separado de Madagascar por el canal de Mozambique al este. Mozambique está dotado de ricos y extensos recursos naturales y aunque su economía se basa principalmente en la agricultura, su industria se ha estado desarrollando en varios sectores y el sector del turismo cada vez se expande más. Este país es bastante diferente de los destinos turísticos del resto del mundo, porque otros destinos tienen como objetivo ofrecer lujo y recreación únicamente, pero en Mozambique los visitantes pueden sentir una mezcla de cultura tradicional y moderna junto con la recreación y sobre todo la cercanía a la madre naturaleza. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes sobre este maravilloso país, que quizás hagan que te antojes de conocerlo si aún no lo has hecho y si no seguro vas a aprender más sobre él, ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Mozambique proviene de la isla de Mozambique que se ubica al norte del país, este se lo dieron los portugueses como una derivación de Buzan Bimbiki, que era un comerciante adinerado que gobernaba esta isla. Les voy a platicar qué hay que hacer ahí en Mozambique. Bueno, en esa isla, como les comentaba, hay dos hoteles y hay aproximadamente unas diez mil personas locales que viven en las aldeas ahí. Es increíble, es como en las películas cuando ves África, más o menos es algo así. Hay una escuela y hay una clínica pequeña que están subsidiadas por estas dos, por estas dos propiedades, los hoteles de lujo. Entonces, si van a cualquiera de sus hoteles, les recomiendo que vayan y visiten a la aldea, que visiten la escuela, que convivan con los niños, que interactúen con las señoras, con los señores, para poder entender un poquito más su cultura. También está el centro médico, entonces, la verdad es una experiencia súper bonita. Ahora, ya dentro del hotel, los dos hoteles son hoteles de lujo, como mencionaba anteriormente. Dentro de las islas hay dunas, entonces se pueden hacer sandboard, puedes ir a caminar a las dunas para poder apreciar las vistas espectaculares al mar. Número 2. Al territorio de Mozambique emigraron los pueblos Bantu en el siglo IV a.C., quienes establecieron comunidades agrícolas o sociedades basadas en el pastoreo de ganado. Estos introdujeron la tecnología para forjar y fundir el hierro, y así más o menos hasta posterior al siglo V después de Cristo. Ya a partir del siglo IX después de Cristo, hubo una creciente participación en el comercio en el océano Índico, que condujo al desarrollo de numerosas ciudades portuarias a lo largo de toda la costa de África Oriental. Por ejemplo, en Mozambique las ciudades de Sofala, Angoche y la isla de Mozambique eran potencias regionales en el siglo XV. Luego en el año 1498 con la llegada de Vasco Dagama a Mozambique se marcó la entrada de los portugueses en el comercio, la política y la sociedad de la región, tratando de controlar el comercio de oro e introduciéndose de a poco al interior del territorio, librando algunos conflictos con los árabes musulmanes por el control territorial y así más o menos hasta el siglo XX. Posteriormente y a medida que la ideología comunista y anticolonial se extendía por África, se fueron estableciendo varios movimientos políticos que apoyaban la independencia de Mozambique. Así nació el Frente para la Liberación de Mozambique en 1964, que inició una campaña de guerrillas contra el dominio portugués. Esto obligó al gobierno portugués a prestar más atención a las condiciones sociales de la población de Mozambique. La independencia se logró por fin el 25 de junio de 1975 y muchos portugueses se fueron del territorio. El nuevo gobierno lo asumió Zamora Machel, este estableció un gobierno basado en los principios marxistas, pero lamentablemente debió lidiar con una larga guerra civil con la oposición a su gobierno entre 1977 y 1992, por lo que se debilitó la economía del país y no se logró gobernar con eficiencia. Se estima que en esta guerra murieron alrededor de un millón de personas. La guerra cesó debido a un accidente aéreo donde murió Zamora Machel y otros funcionarios del gobierno. Así que asumió el gobierno Joaquín Chizano, quien implementó varios cambios como por ejemplo adoptar el sistema capitalista e hizo la paz con la oposición ayudado por la ONU. Ya en 1994 el país celebró elecciones, en 1995 se unió a la mancomunidad de naciones y posteriormente continuaron varias elecciones donde los partidos de izquierda se hicieron nuevamente con el poder, generando algunos leves conflictos con la derecha. En la actualidad el país tiene algunos conflictos con algunos grupos rebeldes islamistas. Número 3. Maputo es la capital y ciudad más poblada de Mozambique. Su área metropolitana es un cosmopolita incluye la ciudad vecina de Matola. Esta ciudad es portuaria y su economía se centra en el comercio, tiene además una vibrante escena cultural y una distintiva arquitectura ecléctica. Maputo es cosmopolita y eso se evidencia en la variedad de idiomas que se hablan en ella. Por su parte algunos de los sitios de interés para sus visitantes podrían ser la plaza de la independencia, su ayuntamiento, la fortaleza de Maputo, el mercado central o los jardines de Tunduru. La ciudad es estéticamente atractiva y se le suele conocer como la ciudad de las acacias debido a los arbustos que bordean sus avenidas, aunque también se le reconoce como la perla del océano índico. Maputo tiene muchos restaurantes, lugares de música y espectáculos y una llamativa industria cinematográfica local y finalmente a través del puerto de Maputo se realizan la mayoría de exportaciones e importaciones de Mozambique. Número 4. Geográficamente Mozambique está dividido por el río Zambezi en dos regiones topográficas. A su norte y por la zona costera da paso a colinas interiores y mesetas bajas, más al oeste hay escarpadas tierras altas, así como la meseta Maconde y al sur del río Zambezi las tierras bajas son más amplias con la meseta de Machonalan y las montañas Lebombo ubicadas en el sur profundo. En el país hay cinco ríos principales, asimismo hay cuatro lagos notables, dos al norte. Ahora si se habla del clima de Mozambique, este es tropical con dos estaciones, una húmeda y la otra seca, aunque las condiciones van variando según la altitud. En términos de biodiversidad, las áreas protegidas del país incluyen 13 reservas forestales, siete parques nacionales y varias reservas de vida silvestre y caza. De igual forma existen diversidad de especies de animales, algunas lamentablemente en peligro crítico de extinción, como por ejemplo la cebra de Zellows o la ardilla de Monte de Vincent. ¡Gracias! Número 5. Según datos del 2018 la población de Mozambique era de casi 29.5 millones de habitantes, las provincias del centro norte de Zambezi y Námpula son las más pobladas abarcando casi el 45% de la población total. Por su parte al norte del país, el pueblo macua es el grupo dominante, en el valle de Zambezi dominan los Sena y los Chona y finalmente al sur del país dominan los Zonga y los Changán, no obstante hay algunas otras tribus. En términos de idioma, el portugués es el idioma oficial y más hablado en el país, pero también se hablan otras lenguas de origen Bantu según la etnia. Si se habla de la religión, según censo del 2017 la mayoría de la población de Mozambique es cristiana, seguida de los musulmanes y el animismo. Por su parte en cuestión de salud, el país al igual que algunos otros africanos tiene altas tasas de contagio de VIH, se estimó en 2011 un 11,5% de la población entre 15 y 49 años, pero en algunas zonas es más alta esta tasa que el promedio nacional. Y finalmente en términos de educación, la escuela es obligatoria para los mozambiqueños en la primaria, aunque lamentablemente muchos niños no asisten a la escuela por trabajar con sus padres. La mayoría en familias rurales de bajos recursos y los cupos en las universidades son limitados, por lo que no todos los estudiantes logran acceder a educación superior. Algo positivo es que hay un acuerdo con Portugal para permitir que estudiantes de Mozambique puedan estudiar en sus instituciones educativas. Mozambique ha logrado que un número mucho mayor de mujeres se haga la prueba del VIH. Si el examen indica que la mujer embarazada está infectada con el virus y si ésta toma los medicamentos correspondientes, hay muchas probabilidades de que su hijo no se infecte con ese virus. Sin embargo, no siempre es fácil lograr que las mujeres sigan todos los pasos que requiere el proceso. Muchas mujeres abandonan el programa debido al estigma social, a problemas con sus maridos o a problemas con sus familias, o debido a la carga financiera que implica trasladarse hasta la clínica. Ante la hostilidad de parte del mundo que las rodea, las mujeres embarazadas y las madres que están infectadas con el VIH han unido fuerzas para ayudarse entre ellas. Beira, una vibrante ciudad portuaria, tiene una de las tasas de infección más altas de VIH en Mozambique, pues se calcula que una de cada tres mujeres embarazadas está infectada con el virus. Número 6. La cultura de Mozambique se deriva en gran parte de su historia de dominio bantucci, igual y portugués. El país tiene una rica historia en las áreas del arte, la cocina y el entretenimiento. Por ejemplo en el arte, el pueblo maconde es reconocido por su talla en madera y sus máscaras elaboradas que se suelen utilizar en bailes tradicionales. Quizás sus artistas más reconocidos son el pintor Malangatana Güenia y el escultor Alberto Chizano. Por su parte el baile es una tradición muy desarrollada en todo Mozambique, con variaciones de una tribu a otra y generalmente usados para rituales. Si se habla de la cocina, esta tiene una fuerte influencia portuguesa notoria en el uso de especias. Algunos platos reconocidos podrían ser el pollo entero en salsa piripiri, el rollo de bistec o los camarones rebozados. En cuestión de música, esta tiene muchos propósitos que van desde lo religioso hasta la celebración de ceremonias tradicionales. Algunos dirían que la música de Mozambique es similar al reggae y al calipso de las indias occidentales. Y finalmente en términos deportivos, el fútbol es el deporte más popular en Mozambique, aunque también es ampliamente practicado el hockey sobre patines. Mozambique, un pueblo en reconstrucción. Hablamos sobre la cultura mozambiqueña importante en la preservación de la historia del continente africano. Un país multilingüístico, multicultural y multietnico son algunos adjetivos para comprender la diversidad de Mozambique. Un país marcado por muchos ritmos, colores, comidas, creencias. Para ellos, la primera religión es la tradición. Son 43 lenguas las que se hablan en Mozambique según investigaciones. Mahabenta, Kizomba son algunos de los pasos practicados por este grupo de Beira, capital de la provincia de Sofala. Para esos bailarines, la danza es su instrumento de resistencia y de construcción ciudadana. Culturas que dialogan con otros continentes, como es el caso de la capoeira. Número 7. Económicamente se considera que Mozambique es uno de los países más pobres y subdesarrollados del mundo. Según el Fondo Monetario Internacional, Mozambique es un país pobre muy endeudado. La moneda oficial del país es el New Medical, pero el dólar americano, el RAN sudafricano y más recientemente el euro son ampliamente aceptados. Según algunas fuentes, el salario mínimo de Mozambique es de 60 dólares mensuales y en el 2013 se calculó que alrededor del 80% de la población trabajaba en la agricultura. Asimismo el país ha venido con una constante privatización de empresas y se han tomado una serie de medidas con el fin de ir liberalizando cada vez más la economía. Por otro lado, lamentablemente Mozambique se ha visto imbuido en una serie de escándalos por corrupción. En el país se han condenado algunos funcionarios públicos por este delito. Inclusive USAID describió la escala de corrupción de Mozambique como motivo de alarma. En cuestión de recursos naturales, entre los años 2010 y 2011 se descubrió el campo de gas Mambasau, que se cree podría ayudar a Mozambique a convertirse en uno de los mayores productores de gas natural licuado del mundo. En términos de turismo, Mozambique tiene grandes oportunidades en este sector debido a su vida silvestre y su patrimonio histórico. Pasando a la infraestructura, Mozambique tiene más de 30 mil kilómetros de carreteras, más de 20 aeropuertos, aunque solo uno internacional, también varios grandes puertos, algunas vías navegables al interior del país y más de 3 mil kilómetros de vías férreas. Y finalmente en el país el suministro de agua y sanamiento básico se consideran deficientes. Y además, los proyectos que podrían transformar a Mozambique en uno de los mayores productores mundiales de gas natural también están a punto de comenzar, mientras que hay actores de este proyecto multimillonario que parecen estar tomando decisiones de inversión. Hablamos de ExxonMobil, que se convirtió en uno de los miembros para este proyecto después que acordara comprar el 25% del bloque de Eni por 2.800 millones de dólares. Anadarco también declaró haber invertido 770 millones de dólares tras haber progresado en el marco legal y contractual. Estas compañías invierten en una reserva de gas de 180 millones de pies cúbicos, siendo el mayor descubrimiento en las últimas décadas. Aunque gran parte de la población manifiesta su descontento sobre el proyecto, el gobierno quiere ganar reputación luego de las grandes dudas que ha tenido para avanzar económicamente. Y finalmente, número 8. Mozambique es una democracia multipartidista según la constitución de 1990. El poder ejecutivo lo compone el presidente, un primer ministro y el gabinete de ministros. El órgano legislativo está compuesto por la Asamblea Nacional y otras asambleas municipales. Y el poder judicial lo comprende un tribunal supremo y tribunales providenciales. En el país se puede votar desde los 18 años y la historia de elecciones ha venido acompañada de constantes controversias. En términos de relaciones exteriores, sus pilares fundamentales en este aspecto son el mantenimiento de buenas relaciones con sus vecinos y buscar ampliar vínculos con socios para su desarrollo, como por ejemplo lo son en la actualidad Finlandia y los Países Bajos en Europa. El país es miembro de varias organizaciones internacionales y su ejército aunque es pequeño se considera funcional. Este maneja todos los aspectos de defensa nacional. Por otro lado en Mozambique es ilegal la actividad sexual entre personas del mismo sexo, por lo que hay una constante discriminación hacia estas personas, violentando así los derechos humanos. Y finalmente para términos administrativos, Mozambique está dividido en 10 provincias y una ciudad capital. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video, nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.